Buenos días chicas, ¿cómo estamos? Bienvenidas a nuestro directo diario en el cual os enseñamos prendas de fiesta tan increíbles como esta que llevaría hoy, que es una auténtica pasada. Bueno, deseando enseñaroslo todo porque mirad que cosas tan espectaculares, tan cómodas y con este patrón y este diseño tan maravillosamente espectacular. Bueno, estamos deseando de verdad que lleguen ya las fechas en las cuales todo el mundo podemos estrenar este vestido, este conjunto, ya me he cogido algunos deseando que lleguen los eventos para estar guapísimas y la verdad que me parece elegantísimo, elegantísimo este conjunto que nos ha llegado de la marca de Cayman. Es comodísimo chicas, una auténtica pasada, lleva unas hombreras espectaculares, no sé si lo veis bien, ¿vale? El cuellecito, lo de la cintura viene genial porque estiliza y a la misma vez disimula, el pantalón es de talle súper alto, ¿vale? No sé si lo veis bien, queda precioso, se lleva mucho las capas encima, las hombreras, vienen súper pronunciadas, los colores lilas, los verdes, los naranjas, la verdad que es una explosión de color. ¿Lo has encontrado, no? Detrás de Juanma, una bolsa de Ica. Sí, lo dejo mal, el lateral derecho, conforme está puesto. Es maravilloso, bueno, y podéis encontrar un montón que ya estuvimos haciéndonos un poquito de fotitos y las subimos a la página web, ¿vale? Y ahí ya podéis empezar a ver, pues, un mogollón de conjuntos y de vestidos, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, ya sabéis que nuestra tienda física se encuentra en Baza, que hacemos envío a toda España y sobre todo es muy importante que trabajamos todo, todo, todo por medida, ¿vale? Sé que somos súper pesadas, pero es nuestro éxito, es decir, el que te llegue la prenda y casi te cerciones de que te va bien, es maravilloso. Así que metro en mano y todas tenéis que tener un metro para estar en compinche con nosotras, ¿vale? Pues dicho esto, conjunto 139 euros, disponible desde la talla 36, que sería la que yo llevo, ¿vale? Os lo enseño con detenimiento, qué bonito queda. Y disponibilidad hasta la talla 48, es espectacular, ¿vale? Es un conjunto que queda increíblemente fabuloso, ¿vale? Lo veréis puesto en mí y en la modelo de Caima en Facebook, en Instagram y todo eso. Y la verdad que lo mejor de todo es su comodidad. Tiene una comodidad brutal porque con esto te puedes acachar, levantar, hacer lo que te dé la gana y va increíblemente fabuloso. Así que, ¿qué os voy a decir, chicas? Qué maravillas como estas. Sois las que vais a ver esta temporada. Así que nada, para tu evento. Vamos a por el siguiente y no de mientras os enseño a este. ¿Ya la has encontrado? Este, si puedo ponerme. ¿Puedes? Sí. Pues nada, os dejo con nos, chicas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que no encontraba los pendientes que no podía ponérmelos en el agujerillo. ¿Cuántos valen esos pendientes, Erika? Ya no os digo, vale. Ah, pues igual que los míos, los míos lilas. Son los mismos. Claro, aquí no se ve. Lila y multicolor. Y a ti no se te ve aquí. ¡Ae! Claro, yo me fijaba en este móvil y Erika, en este, estábamos partidas, como lo estamos retransmitiendo, tanto Nika como en el Facebook, pues no se nos medía a los dos móviles. Ya lo hemos hecho bien, ¿verdad? Bueno, chicas, trajazo, trajazo. Voy a ponerlo por aquí para enseñaros. ¿Comprende? Vale de dos piezas. No se puede comprar por separado, pero, chicas, es que... ¿Con qué lo combina? Es que no... No, 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 como dice Erika, no tendría... Se sabía, además, con qué combinaría. Esto es un traje, chicas, os enseño el pantalón de cerca para que veáis los detalles. Lleva como haciendo una agua, si veis, como un reflejito, un pelín en tono plata y una hoja en tono bugambilla, un rosilla para lo más clarito y un tono verde. Buenos días, buenos días a todas. Llevaría lo que es la parte trasera, una cremallera invisible. Me echo para atrás para que veáis el patrón. Sería recto e iría desde la talla S, o sea, desde la talla 36, 38 hasta una 48, ¿verdad, Erika? Sí. Hasta una 40. Sí, voy a verlo, va a pensar. Pero lo que no da mucho es que este brazo no es de la huella, de la parte trasera de la talla S. Creo que es hasta una 44, 46, pero de todas formas, ya no os decís. Lo que me estáis... Lo que me estáis diciendo, Erika, ya sabéis que nosotras os lo decimos todo, tal cual lo vemos. Ya hemos visto que del brazo no viene muy anchito, así que si queréis este traje, nos decís vuestras medidas de pecho, de cintura, de cadera y de brazo, ¿vale? También sabéis que es muy importante el brazo. Bueno, enseño. Detalles. Manga llevaría lo que es hombrera, ¿vale? Lleva lo que es sombrera. Llevaría también el lacrimallero invisible en la parte trasera. En la parte de abajo, un volante asimétrico, como estáis viendo. Esto viene genial para disimular lo que es la parte de la barriguilla y mirad qué estampado más bonito. Bueno, chicas, su precio es de 139, tallaje de la talla 38 hasta una talla 46, 48. Y mirad qué bonito es. Para mamá de comunión, para invitada, para lo que queráis, vamos. Y esto es lo bueno, que le podéis sacar también luego muchísimos, muchísimos partidos. Buenos días, Teresa. Buenos días a todas. Repito su precio. Que no me había avisado, nos dice Pepi Muñoz. Pepi, es que a Facebook le da por hacer actualizaciones. Y entonces le tenéis que dar. Me gusta y a seguir, ¿vale? Porque si no, no envía la notificación de que estamos en directo. ¿Vale, chicas? Es que le van cambiando, le van cambiando cosillas a Facebook. Ahí, ahí, todo contestado. Y Erika preparada con el siguiente poco. Bueno, chicas, vamos con este vestido. Y hemos cogido cosas en lila, verde, para que fuese todo un poco en combinación. Porque realmente no sabemos cómo ir enseñando. Tenemos tantísimas ropitas nuevas que no sabemos cómo hacerlo. Bueno, este vestido nos encanta. Ya sabéis que está teniendo un éxito brutal este patrón, ¿vale? Sobre todo por el fruncido que llevaría en las partes laterales y la capita de encima que queda genial. Tiene un tejido súper elástico, ¿vale? Que sienta súper bien, ¿vale? Y lo mejor de todo es comodidad y cómo utilizar lo que es la parte de la cadera que queda muy chulo. La manguita es comodísima. Aquí no tenemos ningún tipo de problema. Estaría disponible en dos tonos. En este que os estoy enseñando yo. Y en color negro, ¿vale? Es una auténtica maravilla. Queda espectacular. En este caso llevo el mismo pendiente de antes porque me venía de lujo. El pendiente sale en 12 euritos, ¿vale? Ya sabéis que vendemos complementos. El otro día me decían que por qué lo hacemos directos de complementos. Ahora mismo no nos va dando tiempo, ¿vale? Pero nos podéis ir preguntando y nos decís qué tienes para este vestido o para este. Y nosotros os lo vamos enseñando como os haga falta. Os lo recomiendo, chicas. Es comodidad. Esto es como llevar un vestido playero, por decirlo de alguna manera, porque es comodísimo. Es súper elástico. Yo llevaría aquí la taita más pequeña. Queda brutal. Estiliza muchísimo, como estáis viendo. Bueno, y las mangas tienen un movimiento increíblemente fabuloso. Ya veis cómo queda por detrás, que queda súper bonito. Y creo que el largo que tiene queda elegantísimo. Así que os lo enseño a mí. Yo voy a por el siguiente. Estaba así, con esta posición. Mirándola. Porque la verdad que le queda súper, súper bien. Erika, ¿te va a probar los dos tonos? No, no, no. Vale. Chicas, le preguntaba, si no, para enseñaros a la vez los dos tonos que tenemos disponibles. Este vestido, que sería. El fondo es el mismo, ¿vale? Como estáis viendo. A ver, hay que se vean los dos móviles. El fondo en un beige, ¿vale? Hace un grabado muy bonito, que se lleva mucho estos grabados. Y lo tenemos con el ramaje en tono negro, ¿vale? Y su detalle del aplique en tono negro. Y con este en lina, en lina, como lo habéis visto en Erika. Pero aquí llevaría lo que es el detalle en tono claro. El tejido, súper elástico. Como veis, es licra, ¿vale? Es elasta. Llevaría hombrera. No marca nada porque va forrado, ¿vale? Y el forro también es elástico. Sí. Esto hace, pues vamos, que vayáis súper cómodas también con el forro. Y ya veis, pues, chavé, Erika, que es un vestido súper cómodo. Parte de atrás, más larga que la de adelante. Por la parte de adelante, su escopte de pico. No llevaría cremallera porque no necesita, porque es muy elástico. Y la manguita. Hace lo que es. Su manga la sisa. Y su, eh... Su caída, ¿vale? Su caída de la manga, que llegaría por la parte de arriba del codo. Vamos con el precio. Que lo tiene por aquí. A ver. Aquí. Su precio es de 139, ¿vale? Lo enseño también por la parte de atrás. Es froncido, va cogido. Lo cual no se menea absolutamente nada el cinturón. Repito, precio, 149, creo, recordad, ¿verdad? Sí. 149 y disponible, lo enseño de nuevo, para las nuevas conexiones en tono negro. Vale. Una cosa muy importante. En estos vestidos no hay repeticiones. Lo que quiere decirse, si os gusta, vale, y pues no dudéis en preguntar, ¿vale? Porque se agotan, se agotan y no los volvemos a pedir como hay en otras colecciones que si os podemos conseguir. En estas no. Os explico por qué. Porque estas colecciones están pedidas con un año de antelación. A nosotras nos dan lo que es un listado de vestidos y de estampaciones y nosotras va sobre pedido. Así que es muy, muy difícil, es decir, imposible conseguir otro. Imposible. A no ser que le quede en fábrica, pero es muy, 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 muy difícil, ¿vale? ¿Tenéis talla 58 candelaria? De ese vestido no. De ese vestido no os queda porque ya se han metido mucho. Hasta una talla 54, ¿vale? Lo único. Es 52, pero puede abarcar 54, perfectamente 56. Pero de todas maneras, nos dices tus medidas y te los mido. Tus medidas de contorno, de pecho, de cintura y de cadera, ¿vale, chicas? Vamos con otro vestido. Bueno, chicas, maravilla de vestido, espectacular. Comodísimo. Increíble los colores que tiene. Precioso la parte del escote. No sé si veis que tiene como hacia un lateral, no se ve nada en la ropa interior, que es lo más importante. A mí el cinturoncito me quedaría un pelín grande, ¿vale? Me lo he tenido que coger como un imperdible. Queda increíble. Y la verdad es que tiene un movimiento y una forma en las caderas y en los brazos, en las mangas, así agullonadas. Espectacular. Porque es el típico vestido que se le puede sacar un partidazo espectacular. Porque incluso si luego nos hartamos, le podemos quitar el fleco, luego ponérselo, va solo con un pespunte. Le podemos cambiar el cinturón y darle otro juego de color. Pero bueno, vamos a sacarle partido al color de la temporada que tanto se lleva el lila y el verde combinado. Que queda precioso. En este caso sigo con los mismos pendientes que salen en 12 euritos. Y el vestido, como veis, queda a las maravillas. El brazo viene genial, ¿vale? Hay otros que venían como, por ejemplo, el primer conjunto que venía muy estrechito. Pero este vendría increíblemente fabuloso. Así que nada, chicas, puede ser más espectacular. Pues nada, no, y tú le enseñas los dos colores. Venga. El candelaria que estaba ahí al lado pensando de ese vestido me llega hasta las 52. Pero tengo, ¿puedes? Pero tengo otros vestidos que nos llegan hasta la talla 68-70, ¿vale? Depende de lo que es el vestido y la casa con la que sale ese vestido, pues así nos falla. Vamos con el que se ha probado, Erika. Aquí lo tenemos con el fondo, como habéis visto, en amarillo mostaza. Y con este, con el fondo en negro. Y aquí llevaría lo que es el detalle de los flecos, ¿vale? Me he hecho para atrás para que lo veáis. De los flecos en tono azul, igual que el cinturón. La parte del escote, muy original, ¿vale? Haciendo una asimetría, ¿vale? Y manga corta acabada en un puño ancho. El enterrecito. Para que sea más abullonado. Se lleva un montón lo que es la manga abullonada. El año pasado se llevaba, este creo que se lleva aún más. A mí me encanta esa moda. Cremallera invisible en la parte de atrás. Haciendo también su escote de pico, pero no se ve absolutamente nada. Lo que es el sujetador. Lo que llevaría el cinturón. Llevaría lo que es su botón invisible, ¿vale? Y digo precio. Disponibles los dos tonos que habéis visto. Y precio 129 hasta una talla 48. Nos vamos con otro y que te comento que me lo decía el otro día una clienta que me dio la idea y se me ha olvidado decírtelo. Que vayamos haciendo a lo largo de directo un resumen de los vestidos que llevamos enseñado. Ah, vale. Y digo, hoy es muy buena idea. Pues sí, para las conexiones. Para las conexiones que se iban metiendo para si le interesaban ver el vídeo luego entero o no verlo. Ah, mira. Mira, te ha pasado lo que me pasó a mí ayer de la hombrera. ¿Me lo he puesto mal? No, es que tiene que ir la hombrera como para atrás. Te la tienes como que giras para atrás. Es que ya sabes, yo también. Sí, ahora ya, Jaña. Es que este me iba a lo que se me veía a mí ayer. Ahora lo explico para ver el vídeo. Bueno, vamos con este vestido que es una auténtica pasada. Viene siempre, ¿vale? Ya no han empezado a venir las primeras tallas y colores. Este saldría... Lo acabo de mirar, pero al hablarte a ti se me ha ido la pilla. Mira color azul. Mírame, ¿no? Mírame el precio. ¿Qué estoy diciendo? Vale. 119 euros. Este vestido nos va llegando a lo largo de la temporada en diferentes estampadas y en diferentes colores. Vale, ahora mismo nos ha llegado en este color y en un color lila, ¿vale? Vino el año pasado, vino el anterior y este año vuelve a venir porque es un número uno en mente. Ya le estáis viendo el largo. La parte de la izquierda viene más cortita que la parte derecha. Muchas veces nos decís si es normal que se quede así. Es así. Directamente. La parte está más corta y está más larga, ¿vale? Es el patrón del vestido. Porque muchas nos preguntáis, oye, que a mí me queda como más corto. No, es así. El vestido viene con un lateral más corto y con uno más largo. Es comodísimo y brutal y su precio es 119 euros. Ahora uno os va a hacer como un pequeño también resumen de los vestiditos que tendríamos que que me lo comentó una clienta y me parece una idea brutal. Vamos por el siguiente. Sí, la verdad que sí. Me había caído yo y me lo comentaba. Sí, porque eso para que no hay conexiones o muchas veces no. Decís el primer vestido que ha salido. Así os lo recuerdo. Hombreras, ¿vale? Aquí vamos con un vestido, un básico, ¿vale? De nuestra tienda que sería que llevaría un cosquido en la parte de abajo. Lleva su forro también con la misma forma que el vestido para que no se vea absolutamente nada. El forro también sería elástico. En la parte de abajo un corte asimétrico. Muy, muy cómodo porque elástico. Rizo en la parte de la manga. Y fijaros que es bueno también en este tono. Precio. 119 hasta una talla 50 y 2, 54. ¿Vale, chicas? Como hemos dicho, hacemos resumen. Primero, el conjunto, ¿vale? Conjunto de dos piezas. De pantalón y blusa, ¿vale? De la marca de Caima. Lo enseño de cerca y digo precio. Que sería el precio del conjunto 139 hasta una talla 46, ¿vale? Luego, se ha probado este vestido. Que nos llegaría hasta una 54, 52 a 54. Escote de pico, el tejido también súper elástico. Lleva el cogido que es súper favorecedor. Más larguito para atrás que por adelante. Te estamos hablando del segundo vestido. Que su precio es 149. Y lo tenemos disponible en estos dos tonos. ¿Vale, chicas? Y el segundo, o sea, perdón, el tercero. Se ha probado este, que era nuestro color, ¿vale? Que no lo tengo aquí cerca. Y el 1, 2, 3, el cuarto había sido este, nuestro básico. Y vamos a por el quinto. Bueno, vamos con este vestido que está siendo todo un éxito en venta. Este vestido vino en la temporada anterior, ¿vale? Lo que es en el invierno con la manguita larga, ¿vale? En vez de así, rollita abullonada, con la manguita larga, bueno, arrancáis con él. Os gustó muchísimo el corte que tiene el lateral, la apertura, ¿vale? Queda súper elegante. Y esto, esto para vosotros fue brutal. ¿Por qué? Porque disimula muchísimo lo que es la barriguita, ¿vale? A mí me queda un poco grande, ¿vale? Y a lo mejor cae un poquito de más, ¿vale? Pero queda súper elegante, queda muy vistoso. La verdad que es una auténtica pasada de vestido. Porque se queda así con la caída que disimula mogollón. Y tiene un corte súper precioso. El mismo estaría disponible en este color y en el estampado que estáis viendo aquí a mi derecha, que es fabuloso, parece que estoy diciendo el tiempo. A mi derecha, chubascos. A mi izquierda. Bueno, me encanta este vestido, me parece comodísimo. Me encanta la manguita, una manga súper abullonada que queda muy elegante. Y bueno, y el cuello así como cogido con este detalle en la parte de arriba. Me parece súper bonito. A mí me quedaría un poquito grande. Creo que me sobra como una talla porque es una 40. Y yo ya sabéis que llevo una 38. Sería rollito así, ¿vale? Para que hagáis una idea. Pero bueno, todo no puede estar en mi talla. Pero ya sabéis que nuestra idea es enseñaros un poco para que veáis cómo queda la ropa puesta. Y la verdad que es una pasada de vestido que queda genial y sobre todo es muy común. Vamos a por el siguiente, chicas. Chicas, aquí estaría el vestido. Es muy, muy, muy bonito porque llevaría lo que es su manga. Un pelín de globo, ¿vale? Como veis, lleva aquí otra tela para crear más volumen. Por aquí en el Instagram me estáis diciendo que tenéis problemas con el sonido. Se oye como robot. Os pasa todo en Instagram. Si no pasaros al Facebook, que yo creo que en el Facebook nos veis y nos escucháis bien. ¿Verdad? Ahora me decís y se lo digo a Rodríguez López, ¿vale? Ahora me decís. Vuelvo al vestido. Llevaría lo que es, un escote, ¿vale? Un pequeño escote que lleva también un detalle en la parte de arriba. Si no os gusta lo que es el detalle, simplemente con descoserlo y quitarlo lo podéis hacer. Me dice, el Facebook genial, el Facebook muy bien. Bueno, si quieres corazón, si lo estás escuchando mal, pásate al Facebook, ¿vale? Llevaría lo que es el fusido en la parte lateral que favorece un montón. Raja también en el lateral. Su forro elástico. Precio 139. Cremallero invisible, que no sé si lo he dicho. En la parte de atrás. Y lo tenemos disponible. En el tono, puse a bugambilla. Y en este, en este estampado. Súper bonito, ¿vale? Va haciendo como unas aguas, como estáis viendo, en diferentes tonos. Es el mismo patrón y precio. 149. Y 139, ¿vale? Pues la estampación sería de ahorita más caro esto. Ya sabéis, depende de las tintadas. Pues es más caro hacerlo, fabricarlo. Aquí os enseño que sería el quinto vestido. Voy a leer a ver si hay alguna preguntilla. A ver si hay alguna preguntilla más. En Facebook, bien. Vale, pues siquiera lo he dicho, pásate a Facebook. ¿Ya está, Eri? Ya estoy. Vestidazo. Bueno, chicas. Tendencia este año otra vez a todo lo que es los laterales de llamativos. Esto hay mucha gente que yo sé que se los acaba quitando porque se ve de una manera súper descomunal. A mí me flipan. A mí hay un buen moño. Me parece súper elegante. Yo seguramente me recogería todo el pelo hacia un lateral o algo así. Y me parece súper bonito. Me encanta la raja. Es un vestido ajustado completamente. Como veis, queda como un absoluto guante. Queda precioso. Estaría disponible en rojo y en fusia. Y bueno, vais a ver muchísimos cuellos despampanantes. Cositas así muy bonitas en las partes de arriba. Lunares, blancos, otras telas, flecos. Todo esto viene muchísimo esta temporada. Y bueno, depende del gusto de cada una. Eso es cierto. Pero la verdad que es una auténtica pasada. Tendría un pelín de licra, ¿vale? No sé si en la imagen se aprecia. Es muy poquita, ¿vale? Pero la verdad es que es una pasada de vestido. La apertura queda fabulosa. Queda muy elegante. Y la verdad que es un vestido que queda a la misma maravilla. Vamos a por otro. Pues la verdad que sí, Erika. ¿Puedes? Puedo, puedo. La verdad que sí que es fabuloso este vestido. Me encanta su detalle de su flot de organza en la parte del lateral. Vamos. Le hace que sea súper original. Esto para otro vento, para cualquier cosa, se lo podéis quitar porque es un pespunte. Llevaría lo que es la cremallera invisible en el lateral. Y en la parte de adelante, como veis, una apertura. La manga asimétrica. Precio 99 euros y lo tenemos disponible en este tono y en rojo. ¿Vale, chicas? En este tono y en rojo. Enseño para que veáis el detalle de la flor, que es maravilloso. Precio, repito, 99 euros en este tono y en rojo hasta una talla 46-48. Voy a ver si hay alguna preguntilla por ahí. Me dice, wow, un vestido lindo. Saludos cordiales desde Culiacán, Sinaloa, México. Un besito muy grande. Al otro lado el charco. A ver si hay alguno más por ahí. Que creo que todo. Talla, nos dice Juana Pérez. Juana, si es de este, nos llegaría hasta la talla 46-48. Si es de este, que hemos enseñado anteriormente, hasta una 54-56. Por ahí creo que está todo contestado. Chicas, una cosa. Antes has dicho al principio del directo, Erika, pero para las nuevas conexiones me reitero. Los complementos no los tenemos subidos a la página web. No escribís, ¿vale? No escribís. Para tal vestido, nos pasáis fotos o lo que queráis. Nosotras vamos pasando fotos y os decimos el que queráis. Bueno, no, y sabéis que estoy prendada con este vestido, ¿no? Vamos, lo más cómodo del mundo mundial. Ayer cuando nos hicimos las fotos y me probé este vestido, chicas, lo he dejado para el último porque me quería como esplandiscos decir algo. Es ultra, mega, súper cómodo. Es brutal. Vamos, es un vestido que es que no puede ser más cómodo. Yo creo que me he probado por algo tan cómodo como este. Va forrado entero, va forrado entero. Tiene una caída, es que me recuerda como, es como la falda de ámbito, tío. De estos que van como dobles, ¿vale? Tiene una caída brutal. Es comodísimo, pero comodísimo de decir, vamos, yo con una zapatilla y este vestido puedo trabajar todos los días. Sí, sí, sí. Perfectamente. Es increíble, de verdad, que yo esta tela no sé si es que se diferencia con otra en algo, pero tiene una caída, es como un punto frío más grueso. Sí. Vamos a llamarlo así. Queda genial. Bueno, no sé si la veis la caída que tiene. Creo que se puede apreciar en la tela. Es fabuloso. Yo llevaría la talla 38, no he llevado la 36. Mi talla sería la 36. Pero como veis, incluso una talla más no queda mal, ¿vale? Porque cuando me lo probé para las fotos me lo hice con este y dice la noche. Creo que te lo veo un pelín grandecillo. Yo digo, pues puede ser, pero yo no me había dado cuenta que estaba en la talla 36, ¿vale? Es ultra cómodo, lo recomiendo por mil. El cruzado que lleva es brutal, ¿vale? Además, viene entero en una capa. No sé si lo veis, como viene el cruzado hacia un lateral. Aquí hace la forma de la cintura. Cae con la suficiente caída como para hacer la forma del cuerpo. Es maravilloso. Bueno, ya el precio es 69,99. Creo que no tenemos uno tan económico. Es brutal. Como este vestido va a hacer cha, cha, cha. Adiós. Sí, porque es muy cómodo. Es increíble. Y yo ya me va a preguntar a B.S. y Bama y me dijeron que ya estaba agotado. Digo, los vídeos más colores o algo porque la verdad es que es una pasa. Pero ya estaba agotado. Así que ya no sé si dirán de, ya sabéis que Caima va ahora a la feria. Ya no sé si dirán de fabricarlo más. Pero lo que es en las tiendas supongo que estará repartido. Pero lo que es fabricar ahora mismo ya no había repeticiones. Así que nada, chicas. Maravilla de vestido. El directo de hoy creo que todos son espectaculares. Comodidad plena. Y todos van inclinados hacia un mismo tono, como habéis visto. Ya sabéis que tenéis nuestra página web que vamos subiendo diariamente. Nuestro canal de YouTube, ¿vale? Que ahí podéis ver un vídeo tras otro sin tener ningún tipo de publicidad en medio. Y otra cosa importante, nuestro contacto directo. Que ahí os podemos pasar fotos, vídeos, lo que queráis. Os recuerdo una cosa muy importante. Este año vienen los extremos a la hora de las combinaciones. Es decir, no viene solamente el rosa con el dorado o con el plata. Viene mucho jugar, por ejemplo, con un verde y un rosa. Fabuloso. Combinamos con azul. Queda increíble también, ¿vale? No tengáis miedo a la hora de combinar. Nosotros a lo largo de los directos os iremos enseñando miles de propuestas. Y si nos diese tiempo, a lo mejor voy cogiendo un vestido en percha y le vamos poniendo diferentes complementos. No sé cómo nos iremos organizando. Por ahora seguimos con los directos de fiestas martes y jueves, ¿vale? Y los demás haremos ropitas entre rebajas y nueva colección de Maulban, ¿vale? Así que nada, bombones, con este súper vestidazo termino el directo de hoy. No se despide y os lo enseño en percha. Y qué deciros más, que no faltéis. Que esto sin vosotros no es posible. Chicas, pues vestidazo. Aquí lo tenéis. Escote de pico, ¿vale? Llevaría lo que es sombrera. Cremallera en la parte lateral, va forrado, doble, no marca nada, muy, muy, muy cómodo, muy elástico. Estaría disponible hasta una talla. Nos dice 48, pero viene bastante amplio. Y fijaros todo el elastán que tiene. Fijaros que es impresionante. Y al ir forrado, pues no marca. Precio, repito, 69,99, hasta una talla, pues como iba diciendo, una talla 50, incluso 52, ¿vale? Depende también como os guste llevar la prenda. Para eso, nuestro número de teléfono es 661-876-208-605-2584-17. Me despido de vosotras, chicas. Hasta mañana a las 9. ¡Feliz día!